Imaginemos un día con calor intenso, el sol no nos perdona y empezamos a transpirar y lo que se nos viene a la mente es estar tomando un juguito helado bajo nuestra sombría escuchando nuestra música favorita frente al mar o en algún lugar hermoso como este. Pero como buen amante de la naturaleza tuviste la genial idea de ir a una ruta de senderismo en clima cálido porque siempre tienes como lema a más aventura, más satisfecho y feliz me siento. ¿Te identificaste? Si lo hiciste este vídeo es para ti. Intro y empezamos. Hola amigos, amante de la naturaleza, amante de los deportes al aire libre, les saludo a su amigo Vitucho y bienvenidos a su canal en donde siempre hablaremos temas relacionados al trekking y al senderismo y en este vídeo analizaremos y daremos algunos consejos para nuestras salidas de senderismo en climas calurosos. Realizar senderismo en climas muy calurosos no tiene por qué ser una aventura imposible. Es más, si sigues algunos de estos consejos podrás realizar esta actividad sin ningún problema y sin necesidad de que se vuelva una tortura y sin poner en riesgo tu salud o incluso tu vida. Así es amigo, tu vida parece sonar algo extremo, pero la verdad es que el calor y la deshidratación son factores muy serios a los que debes prestar especial atención. Vamos a empezar con el primer consejo. Planifica con anticipación. Revisa las condiciones meteorológicas. Chequea en un sitio web o aplicación la temperatura que hará para el día de tu salida. Que no te coja por sorpresa el calor intenso. Elige la ruta correcta. Si el calor es demasiado fuerte, las rutas de senderismo más difíciles, déjalas para otro momento. Elige una ruta que tenga zonas con sombra, zonas boscosas y con puntos de agua. ¿Con el fin de qué? De que te hidrates y refresques. Valora el lugar que escoges para realizar la caminata. Zonas más expuestas al sol frente a zonas más frescas por la frondosidad de la vegetación o la altura existente en la ruta. Planea la hora de salida. Existen dos horas adecuadas para realizar el senderismo en días muy cálidos, muy temprano o al final de la tarde. Evita las caminatas alrededor de las 11 o 12 del mediodía, porque el sol a esta hora está perpendicular a nosotros y aumentarán los riesgos de quemaduras en la piel. Seguimos con el segundo consejo. Lleva ropa de senderismo adecuada. Pensarás que lo ideal será llevar la menor cantidad de ropa posible, pero la verdad es que todo tiene sus combinaciones y recomendaciones. Para determinados trekking o rutas de senderismo, te recomendamos llevar camisetas de manga larga, pantalones de montaña y un sombrero, todo en material sintético. ¿Por qué? Porque absorben mejor la humildad. Eso sí, que sea lo más holgado posible, ya que esto permitirá un mejor flujo de aire que te mantendrá fresco. Tercer consejo, usa y lleva crema solar. La piel quemada por el sol solo hará que no puedas mantenerte fresco, además de correr el riesgo de contraer cáncer a la piel. Cuarto consejo, hidratación durante la ruta. La correcta hidratación siempre será la clave en toda actividad deportiva, pero en el caso del senderismo en climas cálidos, no podrá ser un tema negociable. Lleva más agua de la que normalmente tomas, pues en estos días tu cuerpo pierde más agua gracias a la transpiración. La regla es que en climas cálidos puedes sudar aproximadamente un litro de agua cada hora y deberás reponerlo para no sufrir de deshidratación. Los problemas de deshidratación los debes evitar a toda costa, pues estos pueden provocar complicaciones en el funcionamiento del cerebro, generando confusiones y alucinaciones. Además, la sangre tiende a espesarse y esto obliga al corazón a trabajar más duro. Aquí tienes algunos consejos para que no tengas que lidiar con estos problemas. Hidrátate antes de salir. Un par de horas antes de realizar tu ruta sería perfecto. No raciones el agua. Bebe siempre que tengas sed. Si notas que tu suministro de agua ha llegado a la mitad, es hora de volver. No continúes. Otro consejo. La cerveza nunca te hidratará. Al contrario, puede acelerar tu proceso de deshidratación. ¿Por qué? Porque es un diurético. Lo mismo pasa con las bebidas energéticas cargadas de cafeína. Otro punto a tener en cuenta es revisar la orina. Si estás bien hidratado, producirás una mayor cantidad de orina de color claro. Pero si la orina es oscura y concentrada, es un indicador de deshidratación. Quinto consejo. Previene la hiponatremia. ¿Qué es esto? Menos algunas veces es más. Esto implica que debes tomar el agua que tu cuerpo te pida, pero no te excedas pensando que es lo mejor para ti. La hiponatremia ocurre cuando tomas grandes cantidades de agua y no repones los electrolitos. En otras palabras, esto quiere decir que los niveles de sodio en la sangre se desploman, disminuyen, porque por medio del sudor pierdes mucha sal. Esta condición puede causar convulsiones. Sexto consejo. Toma descansos regulares. No conviertas tus rutas de senderismo en una masacre. Procura que éstas sean amenas y para eso lo que puedes hacer es realizar descansos en un lugar con sombra, quizás con una vista que nunca se te olvide y donde puedas aprovechar para tomar agua, comer algo, reaplicar crema solar y, ¿por qué no? Tomarte un selfie del momento que estás viviendo. Obviamente, por poner en práctica nuestros consejos. Consejo número 7. Ten en cuenta los síntomas del golpe de calor. No seamos necios. Realiza tus rutas de senderismo en climas cálidos siguiendo los consejos que hemos mencionado anteriormente. Que resumiendo son, planea, usa ropa adecuada, escucha a tu cuerpo, come y bebe cuando él te lo pida y evita que los síntomas que vamos a ver a continuación te ocurran a ti. El golpe de calor ocurre cuando tu cuerpo se sobrecalienta. Si ves que tú o un compañero tiene estos síntomas, es importante que reciba atención médica inmediata. Pulso rápido, debilidad, mareo, fatiga, náuseas y vómitos, dolor de cabeza palpitante, confusión, desorientación, ansiedad, temperatura corporal alta, de 40 grados centígrados o más. Y bien amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que con todos estos consejos les ayude para su ruta de senderismo en climas cálidos y puedan disfrutar de la naturaleza al máximo. Antes de terminar, quiero enviar saludos a todos nuestros amigos de la comunidad que nos escriben, nos comentan y hacen de esta comunidad que cada día crece más y más. Gracias a todos ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta de los temas que hablamos en su canal, háganmelo saber en los comentarios que yo siempre respondo sus preguntas. Y les recuerdo que si quieres recibir un saludo, es tan fácil como darle me gusta, suscribirte y dejar un comentario. Nos quedamos aquí un momento más a disfrutar de la tina de piedra ubicado en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo, departamento de Junín, donde más, en el Perú. Y no se olviden el lema de un buen excursionista. No lleves nada más que fotografías, no dejes nada más que huellas y no mates nada más que el tiempo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Chau!